Hola Marileo, ¿cómo estás? Si te referís al cuento, es parte del Ya no me llamas de Rulfo, que es hasta donde tengo entendido el único libro de cuentos que he publicado él. Después de Pedro Paramo es el segundo libro más conocido de Rulfo. Y lo podés conseguir online, en cualquier lugar lo vas a encontrar. Es un libro que también está muy editado, muy publicado, así que lo buscás en este libro y van a estar ahí todos estos cuentos de Rulfo. Entre ellos, No oyes ladrar a los perros. Si te referís a la lectura de Rulfo del cuento, la vas a poder encontrar completa, si no estoy mal, en YouTube. Buscás No oyes ladrar a los perros audiolibro y debería aparecerte. O autor le den su propia voz, o Rulfo le den su propia voz y debería salerte sin ningún problema.